a cuatro y gira la maribel dios buenas tardes como han estado hola hola traigo un hambre es que la mujer me traen toda la vuelta de la navidad y que es el año nuevo si compañero andamos agarrando unos tanques para el frío oiga traigo mucha hambre como andamos está lista la cocina hasta la vieja yo quiero una quesavirria pero está haciendo mucho frío también quiero algo calentito un consomé yo quiero la quesavirria y un consomé de consomé como que sea la kenia dígale que no estoy entonces y no hay chance de pasar ahí para antojar a la gente de veras con permiso viejo por la cocina entre los hombres hice el correo el malo encachado de buchón y nomás plebe y las tortillones póngale ahí como que ahorita me miraba la acaban de hacer oiga a poco oiga le vamos a preparar una quesavirria vamos a ver la gente para que cuando venga pidan las quesavirrias a mí me gustan un chingo la neta no y ahora que fue la fiesta de Dallari se volaron las quesavirrias todos decían y no es el caldito que hay el caldito milagroso ay dios mío chulada miren nomás mira como he hecho de baña es un chile con pobo di que este es ese caldo es el jugo de la miel de la grasita que le queda en la parte de arriba es el jugo de la miel también buena vale comer todo pero en esta no hay dieta con estos días festivos quesito ese es el mostrarte ya chulada oiga le pedí una nomás me está haciendo cuatro ah ok le dije a mi vieja que iba a flacar pero mira que no le voy a casa y esta es la birra y la carnita que lleva chulada puro en tocar gente y yo no me chulada esta es la pura quesavirria que lleve juguito aquí nos andamos con que no le echen carne van hasta el tronco de carne no pueden ni cerrar la tortilla chulada en que ciudad estamos presente porque yo no me meto al gps que ciudad que estamos aquí con usted en fontana california plebe estamos por la avenida sierra la principal esquina con san bendadino ahí está aquí a tres pasos frío ahí pregunte por mi compa el liceo el viejo estamos a la hora de compa y si no está el liceo está por ahí la señora ahí está ahí está aquí ole gracias oiga en la cocinera ah no hay la cocinera de la chingona aquí está si no la hija ahí están todos una foto claro mi amor venga para acá el primo va a ver inga tomó un chingo dale feliz año mija que va a comer a ver platícanos si no pruebo la quesavirria mira ven pásale compa la puedo pasar mira pásale mija ahí está ir y vea te tienes que probar una de estas se llaman quesavirria porque son como por ejemplo con queso y tienen birria esa es la birria la traslaban para acá lo bañan con el juguito aquel perrón chingate una chingate una yo te la voy a pichar ok no te quieras llevar a tu casa para conservarla para me la arreglo no chingatela gracias mija a ti feliz año qué chulada oye no tiene atole atole pinoli como en Pueblo Unido mira el viejo tiene atole ya también con este frío oiga como esto mi madre ay jocay mi hijo mire que el 10 minutos cae ni le entiende al viejo mire que chulada pues tu chingama y el atolito mire mire vale en un un chulada mire mire aquí yo voy en unas que sabirria viejo dígale gracias gracias mi hijo un atolito este gracias entonces ahora sí a probarla a probarla de compadre bien no compadre no se ha afectado se ha quedado no hay un hambre compadre se me ha chiquizado cubito que bueno te lo recomiendo que estamos en Fontana bueno estamos abiertos ahorita todavía pueden venir si no cuando manezcan crudo mañana vengan un abrazo para todos bendiciones compa liceo habla a la muchacha dígale que se venga a chingar una que sabirria aquí conmigo tengo un chingo yo y le dije que le iba a regalar una para que la probara oiga vengase nota la kenya al cabo nota la kenya se me pega nota la kenya pero siente con mi primo para tumbarme la bronca es precaución mira agárrala tú porque te va enamorado también de si la toco yo voy a saber va a saber secreto que tengo porque tiene que enamorar mi vieja por primera vez voy a probar aquí la que sabirria ¿sabías de ella o no? no compa es que le digo a mi compa que la ponga ahí es un secretito que tiene el viejo guardado yo quiero que la pruebe y que la gente vea aquí vámonos ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? de Torreón de Torreón Coahuila ¿y por qué viniste aquí? platícanos porque me recomendaron ahí está cálice vámonos qué bueno si trae hambre agárrese allá chingamos como un hambre más bueno todavía ¿sí? sí oiga estas son las que rifan aquí la tortilla la tortilla y el saborcito de la birria ¿no? acuérdense que esa birria viejona viejona de Coahuila ahí está ahí está gracias pues aquí vamos a comer porque la mujer anda ocupada salud vamos a chocarla ahí está la amigona la amigona de aquí de Torreón Coahuila dice que la ¿cómo dijo? el secreto de un buen taco es la buena salsa el taco puede estar para la para la chingada pero pruébalo para que lo diga pero con la salsa buena a ver qué lindo amiga puta vengo aguántame aguanta oiga me pueden hacer birria porque me gustaría llevarle a la a la casa me preparan un tambón de birria sí compa prepárenme un tambón de birria para llevarle a la Kenia a la familia un tambón de birria sí hace una bandejita grande y le ponen tortillas y todo para comer ahora el año nuevo para llevarla para la casa ándale 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 y esto yo no aparente nos vemos mi amor chiquitita con la chinga